Se fue esta mañana y todavía no ha venido la luz. Según los comerciantes de Villajuan, el problema de la falta de energía eléctrica se ha agudizado en el sector. Sostienen que debido a los apagones de hasta 14 horas, tienen pérdidas económicas que le llevarán a la quiebra. La luz que viene poco. Se va y viene, se va y viene. Hasta un frío se me dañó ahí. No hay luz, mira, eso se fue de la tarde, ¿verdad, José? Y no hay luz. No sé, imagínate tú, ellos apagan sus problemas y prenden con ellos la gana y todo el mundo tiene que apagar los igualitos, tú sabes. Los moradores del populoso sector entienden que después del sistema de contadores, la situación con Ede Este se ha tornado peor. Alegan que nunca han recibido el servicio que se les prometió. El gobierno dijo que iba a entrar en un acuerdo, a reunirse con las cuestiones esas de la luz, pero ellos no han hecho nada. Mira ahí ahora la planta que abrieron ahí. Creían que iba a haber luz 24 horas. Y aquí en estos barrios, ningún barrio aquí hay 24 horas ahora mismo. Sí, ha subido un buen poco. No sé qué es lo que está pasando. Y antes usted podía juntar hasta dos recibos. Ya no. Si usted paga los 16 y usted el 16 ya no paga, ya el 17 usted sabe que usted no va a tener luz, se la desconectan. Sin embargo, representantes de unas 13 organizaciones del sector social se apostaron este lunes frente a Energía y Minas en reclamo por el aumento a la tarifa eléctrica. Ana Luisa Peguero, RNN. ¡Gracias!